Buenas tardes. Muchas gracias por atender esta presentación. Me permito presentarme. Mi nombre es David Pacheco Rosales. Soy consultor senior en la herramienta HTIS. Cuento con más de 10 años de experiencia en el manejo del plago de nómina en empresas con más de 2,000 empleados y con más de 20 sucursales. Asimismo, actualmente cuento con más de 10 años de experiencia en implementaciones y asesoría en sistemas de nómina. Esta tarde hablaremos un poco de HTIS y realmente será poco, ya que me parece más interesante mostrar la funcionalidad de HTIS. Esta es nuestra agenda. Comentaremos el proceso de cálculo de nómina, mostraremos el manejo de las plantillas de pago, así como de las transacciones. En HTIS son los conceptos de nómina referentes a ingresos y deducciones. HTIS provee la estructura a través de sus módulos para administrar la compensación al talento de manera clara y efectiva. Permite realizar los cálculos ligados a las compensaciones de manera rápida y detallada. Cualquier proceso de cálculo de nómina debe adaptarse a las diferentes políticas de pago, tanto de las empresas como de las regulaciones legales de cualquier país. En los procesos de nómina identificamos las entradas, la gestión de cálculo, en el cual se incluye la interpretación de las políticas que requiere cada empresa. Y por último tenemos las salidas, que pueden ser reportes y archivos que requieren las diferentes áreas, tanto para procesar los pagos como para la revisión de los mismos. En un contexto ideal, el proceso estándar quedó razonablemente configurado durante el trabajo de implementación del sistema de nómina con el que estemos trabajando. De esta forma, los periodos de pago se van generando sin mayores dificultades, solo aquellas a las que los usuarios de nómina están acostumbrados. Retrasos en el envío de incidencias, altas y bajas de empleados de última hora, préstamos o descuentos que deben aplicarse de manera inmediata. Pero, ¿qué pasa cuando nos piden generar el pago o descuento de un nuevo concepto, el cual no puede posponerse, es decir, que debe ser en este periodo que está corriendo, y debe ser diferente en su descripción a cualquier otro que ya existe, para que los empleados tengan claro lo que se les está pagando? Para este nuevo pago, nos pueden solicitar entregarlo junto con el periodo actual que estamos procesando, o en el peor de los escenarios, procesar una plantilla independiente. Es por ello que los usuarios de nómina requieren de un sistema que les permita gestionar cambios de manera ágil y eficaz, con el cual no dependan de consultoría externa y que les permita gestionar estas adecuaciones, siempre tomando en cuenta niveles de seguridad que les permitan garantizar el buen manejo de la herramienta. Esto es uno de los beneficios que nos brinda HATIS. Bien, pues, para demostrar lo que acabo de afirmar, les propongo que pasemos a los hechos. Bien, vamos a mostrar cómo en HATIS podemos gestionar este tipo de situaciones. Estamos entrando al sistema y como pueden ver, de entrada, es multi-empresa y puede ser incluso multi-país. Aquí nos gestiona, de acuerdo a la seguridad, a qué empresas tenemos derecho o permiso de entrar a revisar información. En este caso vamos a entrar a la empresa número 2. Básicamente vamos a entrar a la funcionalidad de cálculo de nómina, pero podrán ver, conforme voy moviendo en la herramienta, los diferentes módulos y funcionalidades que nos brinda HATIS. Bien, vamos a asumir que estamos por procesar nuestro cálculo de nómina, en este caso una nómina quincenal, en la cual pues ya procesamos las entradas que mencionamos hace un momento. Es decir, ya tenemos a nuestros empleados, ya realizamos cálculos previos, y tendremos en esta lista los importes que estaríamos por pagar a nuestros empleados. Bien, pues como les mencionaba, la situación que vamos a manejar en estos momentos es, nos informan que es necesario hacer el pago de un nuevo concepto de nómina, transacción, como se conoce en HATIS. Pues bien, lo que procedería a hacer en estos casos es, pues, dar de alta ese concepto como primer paso. Para ello, vamos a administración de nómina, y accedemos a transacciones. Vamos a cerrar nuestro explorador, y pues aquí nos está dando la lista de todas las transacciones que existen en nuestro sistema. Bueno, vamos a pedirle que les muestre todas. Buscamos. En estos momentos nos está mostrando todas las transacciones que tenemos. Pues bien, nos informaron que es una bonificación trimestral por resultados, y que en un primer escenario nos piden integrarlo en la plantilla actual, en el periodo actual que se está procesando. Pues bien, aquí podemos buscar el código que le queramos asignar. Podemos irnos al último, o bien buscar algún código que tengamos disponible. Para ello, quitamos el botón nuevo. Aquí nos presenta el último ID que encuentra, pero nosotros lo podemos cambiar sin ningún problema. Vamos a ver, el 42. será una bonificación trimestral. Vamos a indicar también que es un ingreso que va a sumar al neto del empleado. Aquí podemos gestionar que solamente sea un dato informativo, pero en este caso, si queremos que se sume al neto que recibe al empleado. Tenemos clasificaciones. Estas son las que caen por dentro de la herramienta, pero si requiere alguna otra, pues la podemos crear. Tipo de cálculo. En este caso, vamos a asumir que es un importe que nos van a trasladar. Es decir, ya está calculado previamente, y solo se requiere ingresarlo a la nómina. En este caso, es valor tipo. Tenemos otros tipos que son métodos, o estos procedimientos, que hacen referencia a que el sistema tendría que hacer algún cálculo. En dicho caso, pues aquí tendríamos un catálogo de conceptos ya predefinidos que nos pueden servir de base para realizar el cálculo que nos está pidiendo. En HTTIS podemos indicar en qué orden se va a generar este nuevo concepto. Vamos a indicarle que va a ser el mismo que corresponde al ID, pero podemos incluso calcularlo antes de otros conceptos como el sueldo y definitivamente antes de que calcule el impuesto. Tipo de proceso y podemos meter una referencia. Bien. Tenemos estos checks que nos permite administrar cómo se va a gestionar este nuevo transacción, este nuevo concepto. despliega es que se va a mostrar en la nómina, modifica, este permitiría que el usuario una vez calculado pueda digitar un nuevo importe. Vamos a quitarlo para que no se pueda modificar y una agrupación para indicar que es laboral el concepto. Con esta información tenemos todo listo para guardar nuestro nuevo concepto. Listo. El primer paso está concluido. Creamos nuestro concepto transacción en HX. Vamos a abrir nuevamente nuestro explorador y ahora nos dirigimos a plantillas por empresa. Bien. Estas plantillas son las que en este caso la empresa utiliza para generar los diferentes pagos a sus empleados. Bien. Tengo la transacción pero no le he indicado dónde es que la quiero utilizar. Esto también nos puede servir como una medida de seguridad. Esta transacción solamente la voy a asignar en aquella plantilla donde se va a pagar y así evito que se hagan pagos indebidos en otro tipo de empleados. Bien. Aquí tengo mi plantilla. me voy al botón de transacciones y me muestra todas las transacciones que ya tiene preasignada esta plantilla. Bien. Necesito asignarle la transacción que acabo de crear. Vamos a ver. Y me muestra todas aquellas transacciones que no pertenecen a una plantilla. Aquí puedo hacer un recorrido para buscar mi concepto. O bien lo puedo buscar. Bien. Evidentemente no le dimos el código que mencionamos. Vamos a buscarlo rápidamente. la actualización. Muy bien. ok aquí tenemos nuestro concepto en este caso puedo ingresar nuevamente al pago de nómina vamos a refrescar para que tome el cambio que acabamos de realizar y bien yo podría en cada empleado darle alta el concepto que voy a integrar pero en este caso vamos a usar la función de beneficios y descuentos esto nos permite identificar por plantilla los conceptos que queremos ingresar de manera masiva selecciono mi plantilla selecciono mi transacción que ya aparece disponible y me muestra los empleados a los que les puedo capturar de manera más ágil importe a pagar puede ser que otra área tenga este importe y o bien que nos envíe un archivo con el cual podemos hacer el ingreso masivo para ello podemos exportar esta información a un archivo separado por comas en este caso este equipo no tiene esa no tiene aplicación de excel pero no tenemos ningún problema porque simplemente seleccionamos toda la información y podemos movernos a un equipo con excel y pegamos nuestra relación de empleados aquí ya sea por fórmulas o por referencias a otros archivos podemos ingresar la información a pagar vamos a utilizar una función aleatoria vamos a pedirle que se mueva entre los 20,000 y 25,000 pesos como les indicaba la idea es que este importe lo podamos traer de otra base de datos o de otro archivo simplemente pegarlo en este archivo separado por comas y por último le indicamos con este cheque lo vamos a aplicar a todos estos empleados muy bien ahora lo que tenemos que hacer es copiar esta información regresamos a nuestro servidor y ahora para ingresarle los datos por empleado nos vamos a la carga de beneficios y descuento aquí simplemente nos vamos a la función de anexar y pegar filas en este recuadro pegamos la información de nuestro archivo separado por comas ok como ven ya está aquí la información simplemente damos guardar listo volvemos a el pago de nómina y aquí vamos a revisar por empleado aquí tenemos todos los conceptos y como podrán percatarse aún no aparece nuestra codificación y esto es porque necesitamos calcular vamos a ordenar nuestros códigos y aquí tenemos nuestro concepto nuevo podemos revisar también del lado de las deducciones el impuesto retenido y posiblemente estamos sometiendo aún el que le calcule impuesto a este a este empleado ¿por qué? porque tenemos que indicarle también que queremos que este nuevo concepto cause impuesto podemos revisar otro empleado 6 veamos el efecto de igual forma como no lo he calculado aún no aparece conceptos de ingresos entonces vamos a calcular veamos el impuesto 245 le damos calcular ya me aparece la bonificación y veo que el impuesto no se ha movido bien entonces para ello necesito ingresar ese concepto a la base de cálculo impuesto para ello tenemos unas agrupaciones esta parte y vemos que en la agrupación perdón 1-3 tenemos todos los conceptos que son grabados entonces lo que tenemos que hacer es agregar este nuevo concepto aplicamos y le damos guardar ok regresamos nuevamente al cálculo y procesamos nuevamente como verán tanto el concepto como el cálculo del impuesto ya están actualizados se mostró del cálculo de nuevo es así de manera muy ágil podemos crear nuevos conceptos en las plantillas de pago que tenemos actualmente en el proceso bien pero como les mencionaba puede haber otro escenario donde nos piden que este pago no aparezca con la nómina sino que se posee en una nueva plantilla pues bien en este caso tendremos que hacer otra serie de pasos nos dirigimos otra vez a plantillas por empresa y la nómina quincenal vamos a tener que quitar esta transacción porque ya no lo vamos a pagar directamente lo quiero eliminar y lo confirmo dándole guardar como verán me preguntó si quería eliminar lo que existía en la plantilla digo que sí porque no será a través de esta forma de pago en la que voy a entregar esta transacción pues bien entonces ahora tengo que dar de alta una nueva plantilla aquí puedo definir que sea la 17 le damos clic a botón nuevo y indico que va a ser la plantilla número 17 aquí las plantillas que tiene predefinido el sistema deben indicar que es trimestral muy bien corresponde a este año y el periodo va a ser el número 2 le damos a la derecha para indicar al momento de cierre cuántos periodos quiero que se mueva aquí por ejemplo si fuera anual yo le puedo decir que se mueva 4 periodos y cuando se invita pues perdón pasaría a 2021 vamos a asumir que puede ser un pago cada trimestre aquí indicamos que no queremos que se calcule si no ha emitido la nómina que no me permita negativos que me elimine conceptos temporales y que aplica nómina le damos guardar y aquí tenemos nuestra nueva plantilla pues bien al igual que como lo hicimos en la plantilla quincenal pues hay que indicarle que transacción se va a agregar en este caso pues no tenemos aún transacciones solamente agregaremos nuestra nueva transacción ok bien también es momento de asignar que empleados son los que se procesarán procesarán en esta plantilla vamos a clic en este botón en este caso no nos muestra ningún empleado hay que arreglarlos damos nuevo y podemos hacer búsqueda por número de empleado por nombre y por centro de costo entonces vamos a pedir que nos filtre por centro de costo que tengan este prefijo bien entonces es esta área la que quiero aceptar con este pago lo seleccionamos y damos aceptar muy bien tenemos la plantilla agregamos la transacción agregamos a los empleados vamos a revisar nuestra nueva plantilla aquí está y aquí encontramos a nuestros empleados vamos a cerrar nuestras pestañas de carga y de beneficios para hacer una nueva asignación en este caso vamos a buscar la plantilla nuestra única transacción y volvemos a acelerar la carga tenemos abierto nuestro archivo una pequeña notificación para que cambie los importes y seleccionamos volvemos a anexar nuestra información simplemente pegando y aceptamos con esto regresamos a nuestro cálculo podemos generar el pago de todos los empleados con esta información el sistema está listo para generar los reportes para desprocesar el pago de todos los empleados bajo este concepto si hubiera quedado en la plantilla quincenar ya todo está listo y simplemente con haberlo agregado y haber procesado todo el cálculo pues pudimos haber generado los pagos y en este escenario pues creamos una nueva plantilla en la cual solamente estamos incluyendo esta bonificación y ya dependería de las políticas de la empresa si es que se le va a generar algún impuesto o alguna otra deducción simplemente con agregarlo a la plantilla pues el sistema lo estaría contemplando para su cargo pues como ven sin mucho trabajo y una manera muy rápida acabamos de agregar un concepto a nuestra forma de pago y vimos dos escenarios escenarios perdón uno donde agregamos directamente el concepto a nuestro periodo de pago actual en la plantilla quincenal y otro un poco más elaborado donde incluso creamos una nueva plantilla pues bien como verán esto es el tema que les quería mostrar lo fácil que es poder ajustar nuestro sistema de nómina para generar nuevos pagos que regularmente nos pueden pedir en nuestras empresas bien quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tengan de los diferentes escenarios que se pueden manejar en HX que y o la las ap y Gracias.